Los magistrados, procuradores y fiscales, representantes del Ministerio Público, en esa jurisdicción del caso Paya, fiscales que hemos especializado y destinado única y exclusivamente al conocimiento de este caso, fueron objeto por parte de los imputados, o una gran mayoría de esos imputados, de amenazas, no sólo de simples amenazas, sino que se les amenazó de muerte. Para el Ministerio Público, para el gobierno dominicano, para el Estado dominicano, en sentido general, esto es inaceptable. Nosotros, ante la gravedad de la situación, y estando frente a una situación que arriesga la seguridad pública, y sobre todo la seguridad de los miembros del Ministerio Público y de la Fuerza Pública, en las próximas horas nos dirigiremos a la Suprema Corte de Justicia para solicitar, por razones de seguridad pública, el traslado del conocimiento de este caso, que es emblemático y que envuelve no sólo la credibilidad del Ministerio Público, sino la credibilidad del sistema de justicia en República Dominicana para solicitar el traslado del conocimiento del mismo a el Distrito Nacional.